Ejercicios de repaso de operaciones con conjuntos Considera los siguientes conjuntos, bueno aquí me dan mi universo, son los números naturales del 1 al 7, A son los números 1, 2, 3 y B tiene A, 2, 4 y 6, entonces ¿quién es el complemento de A? Entonces son los elementos de U que no están en A, es decir del 4 hasta el 7, ahí está. ¿Quién es B? Pues bueno otra vez son los elementos de U que no están en B y bueno son los pares, entonces nos quedan los impares, ¿vale? Del 1 hasta el 7. ¿Quién es A unión B? Bueno son los que están en A, o sea 1, 2, 3 y le voy a pegar los que están en B, 2, 4 y 6, el 2 ya lo tenía aquí, le agrego el 4 y el 6. ¿Quién es el complemento de la unión? Bueno son los que están en U pero no están en la unión, entonces nada más me quedan el 5 y el 7. ¡Uh! Ese está bien divertido chicos. ¿Quién es el complemento de A? Bueno son los elementos que no están en el complemento de A, es decir 1, 2, 3. ¿Quién es esto chicos? Pues esto vuelve a ser A, ¿sí se dan cuenta? Siguiente, A intersección B, o sea los que están en ambos, pues nada más el 2 está en ambos, ahí está. El complemento de la intersección, pues bueno o sea es U y nada más le quito el 2, ahí está. La unión de los complementos, entonces agarro el complemento de A, aquí está 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 y le agrego el complemento de B, aquí está el complemento de B, 1, 3, 5 y 7, 1, 3, 5 y 7, muy bien. Ahora la intersección de los complementos, entonces aquí ya tengo ambos complementos, ¿qué es lo que tienen en común? Pues el 5 sí está en ambos y el 7 está en ambos, ahí está. Y el complemento del universo, esto está súper divertido, o sea son los elementos del universo que no están en el universo, o sea nadie, el vacío, ¿sí? Y bueno de aquí hacemos algunas anotaciones y es que el complemento de la unión es la intersección de los complementos, el complemento de la intersección es la unión de los complementos, el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Aquí el complemento del complemento es el conjunto mismo y es esto de aquí. El complemento del universo es el vacío, pues claro. Y el complemento del vacío, ¿quién es chicos? O sea, son los elementos de U que no están en el vacío, pero en el vacío no hay nadie, es decir, es todo U. Y listo chicos, ya terminamos con las operaciones de conjuntos y aparte con este último ejemplo dimos un repaso a todas las operaciones. ¡Qué alegría! Nos vemos chicos, pásenla bonito.